bien amigos vamos a continuar con el curso y pues nos habíamos quedado aquí agregar productos al carrito de compras y habíamos creado el modelo la base de las migraciones y pues ya solamente nos quedaba crear el carrito de compras bien así que aquí vamos a crear una función que va a crear un carrito de compras bien public ahora sí va a ser una función estática public static función y aquí le vamos a poner el nombre para poder identificarlo que va a crear el carrito de compras entonces está esta función lo que va a hacer es buscar o crear un carrito de compras para la sesión sesión haidí bien fan or create la excepción y bien está bien y lo que va a recibir aquí es un carrito de compras shopping cart id este nombre lo podríamos poner de aquí no es shopping cart details vamos a copiarnos shopping cart aquí cambiamos simplemente id y listo bien entonces vamos a hacer una validación para ver si este carrito de compras existe o no existe vamos a hacer una validación para ver si este carrito de compras existe lo que vamos a hacer va a ser crear el carrito de compras y devolverlo y si no vamos a crear el carrito de compras y lo devolvemos así que tentando de compras y lo devolvermos así que estamos en detalles ah esto tiene que ir en shopping cart aquí es igual no no hay mucho problema el shopping car find buscamos este este ID que estamos recibiendo aquí y lo devolvemos después aquí lo mismo pero creamos el carrito de compras aquí no tiene que ir ningún parámetro porque hemos puesto los campos que no son necesarios como nulo aquí por ejemplo aquí está como nulo solamente me va a estar creando el ID el status por defecto ya me está poniendo activo el user ID está como nulo y esto también está como nulo perfecto guardamos esto ahora tenemos que hacer que se cree el carrito de compras cada vez que un usuario entre a nuestro a nuestra página entonces eso como lo vamos a lograr a través de un provider bien vamos a crear un provider así que nos copiamos esto el nombre vamos a detener ya estaba detenido así que creamos php artisan make provider que se va a llamar shopping cart provider lo que pasó no he seleccionado bien ahora sí shopping cart provider bien se ha creado satisfactoriamente vamos a encender esto bien y nos vamos al provider que acabamos de crear vamos a cerrar todo esto nos vamos a shopping shopping cart provider bien aquí es todo register lo vamos a dejar tal como está y acá hay en boot vamos a utilizar aquí view con composer aquí vamos a decir que para todas las vistas aquí vamos a crear una función una variable view abrimos la función bien ahora sí aquí cerramos ya que aquí escribimos bien primero vamos a crear una variable que va a que se va a llamar sesión donde se va a almacenar la el nombre de la sesión bien bien puede ser así o así que me gusta más sesión name y aquí ponemos el nombre de la sesión que ya la habíamos en el modelo de shopping cart estamos vamos a llamar a esta sesión shopping cart id bien shopping cart id bien cerramos ahora vamos a crear una variable que se va a llamar shopping cart id aquí se va a crear la sesión aquí se va a crear la sesión sesión vamos a importar sesión de aquí illuminate support fase sesión sesión get y mandamos el nombre de esta sesión uno y después vamos a crear una variable más que se va a llamar shopping cart y esto va a ser igual al modelo de shopping cart simplemente shopping cart quiero aquí está shopping cart dos puntos y vamos a llamar a esta función que hemos creado find or create by session id y le mandamos el id que tiene que buscar o en todo caso el que va a crear que sería este de aquí bien después a esta misma a esta sesión vamos a mandar vamos a mandar el carrito de compras que nos está devolviendo aquí que nos está devolviendo esta función que si bien ha encontrado este carrito de compras o lo ha creado se nos está almacenando aquí bien mandamos esta sesión y mandamos simplemente el id bien perfecto ahora por último aquí a la vista o a todas las vistas se van a enviar con en la variable shopping cart mandamos este carrito bien cerramos aquí también cerramos y perfecto ya estaría funcionando ahora para hacer la prueba vamos a entrar aquí a la página pero tendríamos que ver en la base de datos porque no todavía no tenemos aquí en el carrito de compras en la vista bien aquí se me olvidó otra vez volver a ejecutar las migraciones así que tengo que detener esto bien detenemos esto y volvemos a ejecutar las migraciones y el cíder bien ya se ha creado ya se ha creado las tablas ahora sí volvemos vamos a actualizar esto y bien dónde está la de shopping cart bien aquí está shopping pedidos curso creo que me he confundido que me ha creado 647 también me confundido estábamos en punto de venta curso y ahora si shopping nos vamos a shopping cart bien hasta cero así que volvemos aquí a productos vamos a actualizar la página bueno primero que no me ha cargado todo mal vamos a volver a cargar y ya bien entonces me debería aquí haber creado un carrito de compras bien parece que no me ha creado el carrito de compras algo está mal aclaro este ahora el arabel no sabe que existe este provider bien no sabe que existe ese provider así que vamos a registrar este provider en app config nos vamos hasta hasta aquí hasta los providers vamos a copiar esto vamos a control zeta lo copiamos aquí arriba y reemplazamos el nombre control x control v y listo ahora sí ya está registrado el provider entonces ya se debería ejecutar vamos a volver a ejecutar esto bien me ha cargado entonces aquí vuelvo a cargar y ahora sí me ha creado un carrito de compras con el estado activo voy a volver a cargar bien sigue uno nada más por más que yo cargue la página cuantas veces sea igual va a seguir solamente un carrito de compras que se me ha asignado a esta sesión la sesión que estoy aquí ahora en mi pc se le ha asignado este carrito de compras bien en el próximo vídeo lo que vamos a hacer ya va a ser poder aquí ver el carrito de compras aquí ver qué productos tenemos a nuestro carrito de compras y también poder agregar desde aquí desde ese desde desde este botón o si no desde aquí también mediante un formulario poder ir agregando productos a nuestro carrito de compras bien entonces eso lo hacemos en el próximo vídeo nos vemos hasta la próxima